Franco, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo va? Buen día. Bien, bien, bien. Bienvenido nuevamente después de un par de años. Te quiero consultar justamente vinculado a esto, ¿cuáles son tus sentimientos después de volver, después de tanto tiempo que ya viste, de encontrarte con gente conocida? Y la pregunta de Rigol Periodístico, ¿cuándo crees que estarás a disposición, desde lo físico, para integrarte en el equipo? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Las sensaciones son muy lindas, muchos recuerdos, gente conocida, volví después de tantos años y sigue estando la misma gente en el club, y uno recuerda momentos, momentos que pasamos juntos, agarramos una experiencia enorme de estar de vuelta acá, y estoy trabajando para ponerme a punto lo más rápido posible y estar a disposición del entrenador. Esperemos que sea, cuando él lo decía, si bien no vine con una pretemporada, pero estoy trabajando y venía entrenando para llegar de perfectas condiciones, para tratar de estar lo más rápido posible. Franco, te consulto, ¿con qué jugador nos vamos a encontrar? Ganaste mucha experiencia en la Major League Soccer, fuiste dirigido por el Tata Martino, has ganado títulos, bueno, ¿con qué Franco Escobar nos encontramos hoy? Tengo un poco más de confianza, un poco más de experiencia, jugar en otro lado, salir del país, conocer otra liga, jugar con otros compañeros, la verdad me sirvió mucho, tuve un entrenador como el Tata que mejoré muchísimo con él, me dio una confianza que por él la estaba necesitando, y él me la brindó, y desde ahí creo que encontré en la planta un nivel que siempre busqué acá, que por ahí no lo llegué a conseguir, allá tuve mucha continuidad, me fue bien, así que espero seguir encontrándome con el Franco que estaba en la planta, y poder darle al equipo lo que por ahí estaba aportando allá. Franco, ¿cómo andás? Buen mediodía, bueno, y buen regreso, retorno aquí al parque. Bueno, fundamentalmente te quería preguntar, porque tu nombre fue apareciendo de golpe y se terminó resolviendo mucho antes de lo que muchos imaginábamos, estabas en una liga competitiva, pero además desde lo económico era un lugar obviamente mucho más cómodo, ¿cómo se dio y por qué se dio tu regreso aquí a Newell? Que por ahí nadie lo imaginaba tan pronto, si tiene que ver esto también con lo deportivo, con la presencia de Maxi, de Pablo Pérez, de jugadores experimentados, y la posibilidad de que Newell juegue la Copa Sudamericana. Hola, Chino, ¿cómo andás? Antes de arrancar la temporada, dos días antes, tres días antes, el director deportivo allá se comunicó con mi representante, cuando salió eso le dije a mi representante que si había una posibilidad de venir a Newell, que quería que sea prioritaria, y traté, desde ahí empezamos a trabajar, y traté de hacer todo lo posible para venir acá, si bien, como vos decís, estaba en un lugar cómodo, económicamente estaba bien, pero a veces cuando uno necesita estar bien sacando eso, creo que el único lugar donde yo iba a estar feliz, donde quería encontrarme conmigo de vuelta, donde quería estar contento, era acá, y por eso hice el esfuerzo y hice todo lo que estaba en mi alcance para poder llegar al club. Por suerte, se resolvió dentro de todo rápido, y bueno, la verdad que una alegría enorme que después de tanto esfuerzo podamos llegar al club, y una felicidad enorme. Franco, ¿cómo le va? Bueno, primero la bienvenida nuevamente a Newell, dos en una, si se puede decir. Las ganas que usted tenía de regresar a Newell, en algún momento dijo que le quedó esa espina clavada porque no logró la regularidad en su, bueno, antes de irse justamente del club. Si viene para sacarse esa espina, y la otra consulta que le quiero realizar, ¿qué quiere usted, o Kudelka de usted? ¿En qué puesto dijo que lo puede utilizar? Si viene usted de zaguero, marcador de punta, ¿dónde lo va a utilizar Kudelka? Hola Gonzalo, muchas gracias. Sí, tenía esa, a ver, espina, por ahí en la planta tuve una continuidad que por ahí acá no la encontré, también por yo no estar bien a veces, y no encontrarme bien partido tras partido, y acá en el fútbol argentino es muy competitivo también, y espero poder seguir con esa continuidad que tenía allá, de sentirme bien en lo futbolístico, con la confianza en la que jugaba allá, espero encontrarme con eso mismo acá, para eso estoy trabajando, me estoy entrenando para adaptarme de vuelta rápido a mis nuevos compañeros, a lo que pide el entrenador, y en principio la idea es arrancar como lateral, pero bueno, yo soy central y también puedo optar por las dos posiciones, pero en principio venía como lateral. Hola Franco, ¿cómo andás? Buen día. Te quiero preguntar, ¿con qué club te encontraste? Porque cuando te fuiste en New York era una cosa, ahora, al menos en el predio, se han visto algunos cambios interesantes, ¿cómo viste el club, y con qué plantel te has encontrado? Hola Coco, no, muy bien, el club, la verdad, muy bien, si bien cuando me fui, las cosas estaban un poco más complicadas, pero ahora lo encuentro en un club muy ordenado, que está haciendo las cosas muy bien, vuelve a jugar una competencia internacional, que es muy importante, también los chicos, los referentes que están acá, al club les permite, los obliga a estar ordenados por lo que representa Nacho, Maxi, Pablo, el gato, todos los chicos que son del club, que tienen mucha historia acá, y con un plantel, con muchas ganas de que este año nos vaya muy bien, y tratar de poder pelear a algunos de los tres frentes hasta el final. Franco, decías que, bueno, ya hemos visto en sus carreras, te vas a adaptar en el flanco derecho, quiero consultarte, ¿qué virtud tiene hoy Franco Escobar, que sienta que se adapta perfectamente, a este formato de equipo que pretende tú estar? Hola, por ahí entiendo un poco más los momentos del partido, por ahí estoy un poco más calmo en algunas decisiones, que quizás antes lo hacía un poco más apurado, un poco más con eso, no sé si nervio, con esa energía que por ahí me dejaban tomar una mejor decisión, y por ahí hoy en día estoy un poco más tranquilo en ese sentido, aprendí mucho mejor a pasar al ataque, a ofrecerme una alternativa en el ataque, de llegar al gol, yo pude llegar al gol varias veces en la planta, en muchas situaciones, y creo que también mejoré bastante en ese aspecto, en un aspecto ofensivo, que por ahí, ni bien acá, lo tenía un poco ahí, iba adaptándome a lo que era jugar de lateral, y allá pude soltarme. Recién lo decías, te noto convencidísimo de la decisión de volver a Newell's, está claro, nunca lo dudaste, y no cualquiera tampoco, Franco, toma la decisión a los 25 años de regresar, generalmente, el jugador que se va a una institución, hace su carrera en Europa, en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, y regresa quizás con una edad más avanzada, no dudaste en ningún momento. No, no lo dudé, porque era lo que quería, y lo que yo sentía, y yo siempre se lo dije a la gente que estaba alrededor mío, cuando iba a tomar esta decisión, a mi representante, a mi familia, que yo iba a estar feliz en Newell, no me quería ir a otro lado, quería volver acá, y quería hacer lo posible por llegar acá. A veces, cuando estás feliz, y estás en un lugar cerca de la familia, de los amigos de un club que querés mucho, que salía acá, después lo otro pasa en su mundo plano, yo quería estar bien, y quería ser feliz, y el único lugar en donde yo iba a encontrar eso, era Newbets, y por eso, mi gente me apoyó, y peleamos para estar acá, y bueno, gracias a Dios, hoy estoy acá, y espero que, bueno, que como todos queremos, que sea de la mejor manera, y que salga todo bien. Franco, bueno, te tocó ir a un club, en Atlanta United, más allá que te dirigió el Tati, y saliste campeón, con mucha convocatoria de gente, o sea, tal vez el tema de estadio lleno, no lo extrañaste, porque en el Mercedes entran 70 mil personas, pero digo, se extrañó el fútbol argentino, la pasión, hay más exigencia, sabés que venís a un lugar, donde vos tenés un mal rendimiento, y aparecen los cuestionamientos, es un fútbol distinto, y también, ligado a esto, te digo, si fijaste, 2 de mayo, como una fecha muy importante, digo, porque para vos también, me imagino que ese es un partido muy especial, ¿no? Sí, por suerte, allá en Atlanta, la gente era mucha de club, muy fanática, y siempre explotaba el estadio, eso era bueno, no en todos los equipos de Estados Unidos pasaba, pero con nuestra gente, también, porque nosotros le pidíamos pedir a los torneos, y también eso motivaba que la gente vaya a la cancha, yo sé a dónde vengo, sé las exigencias del club, sé la exigencia del fútbol argentino, estaba todo, estaba más que claro eso, pero también se extraña, se extraña un poco eso, de esa presión, de saber que todos los partidos son una lucha, que son todos trabados, son todos peleados, sé lo que es el fútbol argentino, y bueno, fue una decisión importante, no lo dudé tampoco porque, de dónde venía, de lo que me arriesgaba venir acá también, porque como lo decía antes, era algo que lo creía con el corazón, y quería estar acá, y después, para mayo, falta, falta bastante, hay que, hay otros partidos, importante, hasta llegar a mayo, y bueno, esperemos que, que nos salga todo bien, y llegar de la mejor manera también, a esas fechas. Franco, nuevamente, le consulto, usted dijo, bueno, habló de Martino, habló en estos días, con él, de su regreso, precisamente, ¿Franco me escuchó ahí? Ahora sí. Él no le decía, si habló con Martino, por su relación que tienen, con este regreso a Neubels, nuevamente, a la institución. No, no, no tuve charla con el Tata, no, nada, ningún tipo de, de charla. Franco, un buen mediodía, bueno, bienvenido nuevamente al club. Estuviste jugando lejos, en un fútbol bastante lejos, desde la, desde la dimensión, ¿no? Desde la lejanía, pero también de un fútbol muy distinto, en la MLS, al fútbol argentino. No sé, no sé si este tiempo, estuviste viendo, cómo está el fútbol argentino, el nivel del fútbol argentino, y bueno, y en un formato totalmente distinto, que te tendrás que acostumbrar. Hola, Jonathan, sí, sí, siempre, lo miré a, más que nada a Neubels, después he mirado a algunos otros partidos, de Copa, y tengo, sé cómo se fue acá, allá la verdad creo que es distinto, allá un poco más, más físico, más de ida y vuelta a todos los partidos, por ahí allá los equipos, no especulan tanto, cuando juegan de visitante, y te van a atacar, hasta que se abre el partido, y eso lo hace un poco más de, más de ir y vuelta, a los partidos allá, pero sí tengo, también cada vez que venía de vacación acá, y se ponía a venir a la cancha, venía, y miraba, pero sí, lo seguí siempre al torneo, y a Neubels, el torneo, en el fútbol argentino, y tengo una idea de lo que se fue. Franco, hablaste con, con tu representante, y las ganas que tenías de, de volver a Rosario, ¿tuvo que ver, la llegada del gringo Heinze, para facilitar tu salida de Atlanta? No sé, yo, como lo decía, hablé con el, va al director deportivo, le comunicó eso a mi representante, y, y se lo transmití a él, y le transmití la gana, no sé si, Gabriel habrá hablado con, con, con Bocanera, en este caso, que es el director deportivo, para facilitarme, la llegada de Neubels, no, no lo sé, pero, por suerte, por suerte se dio, no, no, no tengo idea, si, si Gabriel habrá hablado con él, y habrá, dicho algo sobre este tema.